Música No quiera que vayas, me tendrás contigo Y aunque me desprecies, no me olvidarás Por más que te ausentes, no habrás de olvidarme Porque en tu memoria, tú me llevarás Quieren separarnos, por maldad y envidia Pero eso nunca, porque estoy en ti Lo que sí ha querido, no es fácil borrarlo Y si nos queremos, Dios lo quiso así Tus pasos, serán la guía en mi vida Tus labios, se marcaron en mi amor Será más fácil unirse el mar y el cielo Que tú me olvides Oh, que te olvides yo Tus pasos, serán la guía en mi vida Tus labios, se marcaron en mi amor Será más fácil unirse el mar y el cielo Que tú me olvides Oh, que te olvides yo Música